¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Hemos sido valientes y le hemos dicho sí al Señor? ¿O he seguido en mi comodidad, en mi flojera, en mi desidia, en mis disculpas? ¿No, hermanito? Nada de disculpas, nada de pereza, nada de desidia. Sí al Señor. En la mañana. Aquí estoy, Señor. ¿No tengo idea de lo que va a pasar hoy día? No tengo idea. Pero sí estoy dispuesto a salir adelante porque tú, desde este minuto, vamos. Enfrentamos el día los dos juntos. Y la mamita virgen al otro ladito. Vamos avanzando. Así que nos levantamos con optimismo porque sé que pase lo que pase, el Señor está a mi lado y me va a sacar adelante. Así que esa fuerza, hermanito. Vamos adelante. ¿Y quién me ayuda a estar así? Señor. Nada más quiero aquí, con esta palabra que dicen que es vieja y que no, que no sirve el Antiguo Testamento menos. No. Partimos el año, estamos terminando el primer mes. Partimos con solo los libros de Josué, Antiguo Testamento, ahora estamos con Isaías, Antiguo Testamento, profeta. Y nos ha dicho clarito y nos hemos necesitado ir a preguntarle al Papa, algún curita, un erudito que nos explique clarito. Y veamos hoy día. Hoy día exactamente lo mismo. En Isaías 44, 21, 22. Y nos dice, como subtítulo, el Señor no se olvida de su pueblo. El Señor no se olvida de ti. No, hermanito. Y nos dice, recuerda esto, porque tú eres mi siervo. Yo te he formado. Tú eres mi siervo y no te olvidaré. He disipado como la nube tus delitos, como la niebla tus pecados. Regresa a mí, que yo te he rescatado. Palabra de Dios, hermano. Recuerda esto, Sofía, María, José, Cecilia, ahí, Jeremía, Marta, Naldo, José, Pepito. Eres mi siervo, yo te he formado. No te olvidaré. No nos olviden, hermanito. He disipado tus delitos. Como una libre tus pecados. Todo te lo he sacado. Todo te lo he perdonado. Ya no me acuerdo de él para nada. Yo pagué por eso, por tu salvación. Y tú lo has aceptado. Por lo tanto, aquí estamos. Yo te he rescatado. ¿Y con qué te he rescatado? ¿Con 10 pesos? ¿Con un millón de puestos? ¿Con 100 mil dólares? Hermanos, con su sangre. Con su sangre. Y no dejó ni una gotita. No dejó nada debajo de la manga. No. Todo entero. La última gotita de agua y de sangre salió de ese costado que se abrió para decirte, te amo. Aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Está abierto. Entra en él. Y vamos a ser uno solo. Así que digámosle al Señor. Gracias por amarme tanto. Ayúdame. Ayúdame a no defraudar. Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si siere lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades Sobre roca Sobre roca Sobre roca alzaré Mi casa Sobre roca Y podré llamarle Señor mi Señor Señor mi Señor Señor mi Señor 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 Gracias.